Gracias por el combate. Vaya, has mejorado bastante. Gracias, tú también. Quisiera que Ichika formara parte de mi familia, casándonos. Y algún día a nosotros. ¿Hola? Yo he venido a desafiarlos. ¿Qué? Escuché que estoy. ¿Que Orimura Ichika está aquí? Quiero luchar contra él. ¡Punto! Una vez más. Carajo. Una vez más. ¿Quién es este sujeto? ¿Cómo piensa ganarle a Ichika? Pero... Esa forma en la que persiste a pesar de perder... Me es familiar. ¡Aquí voy! Ichika... ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Gracias por ver el video